Todos los niños tenían caballos alados y los maestros vestían como reyes magos. No existía el tiempo, todo era eterno. No había maldad, no había envidias y pude ser bueno. Andaban entre los ojos los duendes jugando y habían todas las plantas capullos dorados. Me senté frente a un anciano de barbas muy blancas y le pedí que me diga dónde yo estaba. Me señaló la montaña, el mar y la tierra y dijo estás donde siempre, solo que hoy te das cuenta. Y al despertar tuve miedo de abrir los ojos, solo deseaba que el sueño se prolongara. Pero escuché entre susurros mis duendes jugando y supe estoy donde siempre, tal cual dijo el anciano. Vamos a hacer un poco de la noche, vamos. ¡Aquí hay un lanzo! ¡Aquí hay un lanzo! salvados y los maestros vestían como reyes magos, no existía el tiempo, todo era eterno y no había maldad, no había envidia y pudo ser bueno y andaban entre los hongos los duendes jugando, había en todas las plantas capullos dorados no, no, no y 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 me senté frente a un anciano de barbas muy blancas Y le pedí que me diga dónde yo estaba Deseñadora, montaña, mar y la tierra Y dijo, estás donde siempre yo lo que hoy te la suelda Y al despertar tuve miedo de abrir los ojos Y solo deseaba que el sueño se prolongara Pero escuché entre sus surros mis duendes llunando Y siempre estoy donde siempre tal cual digo el anciano ¡Muchas gracias!